Vamos a tocar más no se preocupen aquí hasta morir. Vamos a tocar otra canción. Y queremos agradecer a un gran UDS porque ya vamos a estar tres años con el futuro. Vamos a estar aquí en el performance para todas las bandas de este gran nombre. En la batería está Rudy Ortiz. Y aquí está uno de los que es Jeremy Maxwell. Acá está dispuesto a Judson de Edson del Vago. Y yo te hago un momento de la idea. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!